Bueno, seguimos entre todos por Venezolana de Televisión, agradecemos a la Radio del Sur que nos haya acompañado hasta este momento. Entiendo que ya es la hora de que ellos regresen a su programación regular con otros temas. Pero ellos van a seguir grabando para, digamos, más adelante transmitir el mensaje que vamos a tener con nuestra invitada de esta hora. Del 1 al 5 de octubre se desarrollará en todo el país el tercer Congreso Nacional de Cultura, cuyo principal objetivo, y aquí estamos viendo la nota, el principal objetivo que persigue este Congreso es impulsar la actividad creadora y avanzar en la construcción de la cultura comunal. Es un nuevo concepto que no es nuevo, sino que se está reforzando en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este Congreso va a concentrar a artistas, pensadores, dejando claro que los artistas también son pensadores, creativos e intelectuales, así también hay creadores e intelectuales que son artistas, pensadores internacionales y nacionales, con el propósito de promover el pensamiento cultural y creativo de artesanos, cultores, artistas e intelectuales, así como a los trabajadores de la cartera de cultura. En otras palabras, yo voy a poner mis palabras más bien, todo artista es un pensador, todo artista es un creador, todo artista tiene algo en la mente y en el corazón. Aquí además se busca que esas condiciones mentales, psicológicas y emocionales tengan conexión también con el quehacer comunal, con la inquietud de los pueblos. Entiendo yo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Es lo que yo he sentido que se tiene que ver. Pero yo no voy a hablar de esto. Para tratar de abordar con mayor amplitud y profundidad este tema del tercer Congreso Nacional de Cultura, tenemos a Jordana García, Tocaya García. Solo ella nos puede decir más cosas. Ella es egresada como licenciada en Letras de la Universidad de los Andes. Luego realizó una maestría en Antropología Social en Buenos Aires. Che, que te quiero. Mira, expresidente de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Actualmente se desempeña como viceministra para la cultura. Bueno, ¿qué podemos decir, viceministra? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Decretamos que esta es la Semana de la Cultura en todo el país. Estamos convocando, bueno, como bien dijiste, a cultores, cultoras, artistas, intelectuales, pensadores, estudiantes, comuneras, comuneras, ciudadanos de a pie, porque creemos que la cultura nos ataña a todos. Que la cultura no solo es la acción artística, por supuesto que lo es, pero también el quehacer cotidiano del día a día, de cómo comemos, cómo nos relacionamos, cómo queremos, cómo hacemos amistades, cómo hablamos. Entonces, bueno, creemos que el debate cultural realmente es orgánico a, bueno, el devenir de la revolución es sustancial. Por eso la convocatoria es muy amplia a que, bueno, todos aquellos y aquellos que se quieran acercar participen en las mesas estadales que estarán desplegadas del 1 al 3 en todo el territorio nacional. Van a haber seis mesas de trabajo. Este congreso lo asumimos como, bueno, una necesidad imperiosa, porque en este momento histórico de la revolución creemos formas de reflexionarnos para entender cuál ha sido realmente el cambio, el salto cualitativo de la revolución en lo sensible, en lo intelectual, cómo es ese bloque popular chavista, cómo es esa... En estos 15 años, cuáles han sido los cambios de sensibilidades, de conciencia, de formas de ver el mundo, de concepciones del mundo que hemos desarrollado para, bueno, potenciarla, fortalecerla. Pensamos que, bueno, la cultura nace y se desarrolla desde dos vertientes. La recuperación de nuestro pasado histórico, de nuestras raíces, así como Jano, el dios Jano que ve hacia atrás y también ve hacia adelante, lo decía también mucho el presidente, la historia para construir proyectivamente hacia adelante la cultura que queremos. Entonces el debate va entre pensar la cultura que somos en toda nuestra diversidad, nuestra heterogeneidad, para construir la cultura que queremos que proyectamos sea la cultura comunal, la cultura de la solidaridad, del colectivo, del vivir en comuna, no del vivir individual. Para el tema en que tú, digamos, si se quiere, audaz, ¿no? O sea, discutir el tema de la cultura en comunidad es muy interesante que sea planteado de esa manera, ¿no? Yo voy a decir por qué, pero antes quiero ofrecer disculpas a la audiencia que de repente vieron que entró con un compañero de trabajo que quería resolver un asunto y, bueno, estaba en tiro de cámara. Eso puede pasar. Estamos en vivo, él quería resolver un asunto, lo resolvió y ya. No te preocupes, ¿dónde estás? No te angusties. Mira, Jordana, y gracias tú por seguir con el desarrollo de tu idea. Pero fíjate tú que es interesante, cuando tú hablabas yo me puse a pensar, hay personas que dicen, no, esta es una persona muy culta, ¿verdad? Asumiendo que la persona está muy bien dotada de conocimientos del mundo artístico, quizás, o de la historia, de la cultura, de las artes y tal. Pero puede ser una persona muy mal educada, ¿ya? Puede ser grosero, puede ser muy culto, puede ser saber muchas cosas, pero muy mal educado. Hay pueblos que son sabios. La mayoría de los pueblos son muy sabios. Yo, por ejemplo, que vivo tanto en los Andes, veo que el pueblo de Mérida es muy sabio y por lo tanto muy educado y también es muy culto porque conoce sus raíces, sus esencias. No sé si es por ahí que van los tiros. Por ahí va la cosa. Yo soy de los Andes también. Claro, tú estudiaste ahí. Baitano, soy de Mérida. Sí, sí, exactamente. Porque, bueno, históricamente la cultura, así, con mayúsculas, estuvo secuestrada por la élite. Y, bueno, había una concepción netamente de las bellas artes, como, bueno, como lo culto, como lo que de alguna manera te hace superior. De hecho, la cultura se veía como un trampolín para diferenciarse de los otros, del pueblo inculto. Realmente, hoy en día estamos completamente claros que los saberes populares nos nutren y más bien tienen una visión renovadora, innovadora, de cómo debemos relacionarnos para conseguir un mundo más armónico. Vivimos en estos momentos una situación de depredación planetaria terrible. realmente creemos que el tema cultural comienza, además, por la transformación interna del ser humano. Para poder así, a través de las relaciones sociales y de agregación en vida en colectivo, tratar de conseguir un mundo más solidario y más armónico. Creemos que el tema cultural es tan transversal, tan esencial y urgente, que de ahí depende incluso la preservación del planeta, de la especie humana y de la vida. O sea, algo así como, como se ha puesto muy de moda con la palabra y con el concepto holístico, ¿no? O sea, que... Integral. Integral, que sea una cosa completa. Así es. Pero mira, esto está muy interesante. Yo creo que vamos a tener que seguir conversando con ella en la próxima parte, porque tenemos que hacer, ¿verdad?, unas promociones, algunos eventos importantes a través de la tradición, y vamos a seguir con ella. Y por cierto, hay una pregunta por ahí en el tapete que vamos a tener que rescatar. ¿Te parece? ¿Vamos? Vale, vamos. Bueno, aquí estamos. Como siempre, cuando estamos fuera del aire a veces surgen otras ideas, pero bueno, vamos a seguir con lo que estamos haciendo entre todos, progresiones de tradición y nuestras emisoras aliadas. Jordana García está con nosotros, viceministra de Cultura, estamos hablando del Congreso Nacional de Cultura, que mientras estaban ustedes viendo las promociones en el zona de televisión, me estaba recordando ella que eso es una reunión donde se van a decidir muchas cosas, que no está todo decidido, al contrario, se va a empezar a tomar en consideración qué piensa la gente que participa en los procesos culturales, generales, y cómo se deben organizar y para dónde vamos a hacer, qué vamos a hacer con esa organización. Entonces, de eso se trata, ¿no? Así es, bueno, los objetivos fundamentales son recoger insumos que produzca el Poder Popular en su devenir cultural y, bueno, a partir de esta discusión, para crear el Plan Sectorial de Cultura 2015-2019, una deuda del Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura, y sobre todo para comenzar a enfilar fuerzas para el Consejo Presidencial Popular de Cultura, pensar los objetivos, la estructura, el funcionamiento de ese consejo. ¿Qué se piensa con ese consejo? ¿Qué es lo que se busca con ese consejo? Bueno, generar una instancia directa entre el Poder Popular, entre el pueblo creador y, bueno, el presidente, para tomar decisiones y acciones programáticas contundentes para desarrollar toda la participación de los cultores y las cultoras en esta etapa de la revolución. Por supuesto, perdonando a Reinaldo Turrisa, que es el Ministro de Cultura, es para que el pueblo sea el Ministro de la Cultura. Y le diga al presidente, ¿por qué queremos hacer las cosas? A los autogobiernos. Ahí, bueno, la comuna es importantísima, la comuna, el espíritu de la comuna, como realmente, más allá, bueno, de las 800 comunas que ya efectivamente están registradas, hacemos en la comuna, sobre todo en lo urbano, que es donde cuesta más, algo, una concepción interior de cómo relacionarnos con los demás. Pero hay un detalle ahí, y si yo no estoy en la comuna, porque a mí no me interesa la comuna, yo no creo en la comuna, pero yo trabajo en el mundo del arte, por alguna manera, yo soy escritor, yo soy pintor, escultor, yo estoy metido a, ¿cómo se llama?, actor de teatro, dramaturgo, músico, pero no me interesa esa cosa de la comuna. ¿Cómo participo entonces? Participas igualito, ahí se va del debate, y la idea es empezar a enamorar, a enganchar, a persuadir a la gente, con el tema de la comuna, que es muy complejo, más allá de la comuna instalada, como te digo, la comuna es un espíritu, la comuna es una conciencia, es una forma de ver el mundo, una concepción de mundo, que contradice esa forma de vivir individualista, competitiva, poco solidaria, que por décadas, por no decir siglos, se nos ha inoculado como el sentido común. Cuando tengo la pregunta así, como si la hiciera a una persona que no le interesa la comuna, es porque hay sectores, bueno, adversos al proceso revolucionario, que han satanizado el proceso comunal, el Estado comunal, el gobierno comunal, y entonces, bueno, si es así, ha incidido en un sector de la población, hay como cuatro millones de personas que son adversos al gobierno revolucionario, y dirán, bueno, pero ¿por qué vamos a desarrollar la cultura en ese concepto? Bueno, primero que nada, los invitamos a todos y todas a que participen del debate del primero al tres, en las mesas que van a estar desplegadas en todos los estados, incluyendo Caracas. La comuna va mucho más allá de, como te decía, de una concepción cerrada de forma de trabajo, la comuna es un espíritu, muchas de esas personas viven en edificios donde tienen relaciones con sus vecinos, donde construyen políticas de reparación de situaciones, cotidianas, o donde si no lo hacen, lo necesitan, lo demandan de alguna manera. La idea es ir rompiendo ese tabú también que hay muchas veces por malinformación, o por tomar una actitud negativa per se, de satanización de todo lo que venga al gobierno bolivariano. La invitación es acercarse, conocer primero, y enamorarse de esta idea tan bella, que realmente implica una transformación de conciencia y un acercamiento con amor, con un amor combativo, un amor creativo a los otros y a las otras. Ah, por ejemplo, entonces podría llegar un artista, un músico, un pintor, un escritor, un intelectual, y llega y dice, mira, yo no creo en este gobierno, yo no creo en este proceso, pero yo tengo esta propuesta para que sea incorporada al Congreso de la Cultura. Bienvenido, bienvenido sea, bueno, hay un correo electrónico, congresodelacultura.com, donde la gente puede mandar sus propuestas y sus inscripciones, inmediatamente les va a llegar una respuesta personalizada de dónde son las mesas de su Estado, también, por supuesto, está la página web del Ministerio de la Cultura, la página web de albaciudad.org, están las redes sociales del Ministerio, por todas esas vías pueden obtener información de cómo participar en las mesas, todos y todas convocados, pueden llevar sus propuestas y participar del debate. ¿Van a hacerlo estadalmente, no? Estadalmente del primero al tres. ¿Del primero al tres? O sea, ¿a partir de pasado mañana? Ya, ya, por eso esta es la Semana de la Cultura. ¿Del miércoles al sábado? Del miércoles al viernes. Son los congresos estadales. El sábado va a haber una toma cultural de todo lo que es el Circuito Bellas Artes, y ahí se van a dar las mesas. ¿En todo el país? No, acá en Caracas. Ahí se va a dar la mesa donde van a participar los voceros elegidos por los estados. Porque en cada estado, del primero al tres, se van a elegir dos voceros por mesa. Son seis mesas temáticas. Esos voceros se vienen el cuatro. ¿O se van a elegir doce por cada estado? Cuarenta y ocho. ¿Cuarenta y ocho? Dos por mesa. Dos por mesa. Son seis mesas. ¿Seis mesas? Cuarenta y ocho voceros por estado. Ellos vienen ya recogiendo todo un debate que se ha dado, bueno, en la agitación previa que hemos desplegado y en el Congreso como tal del uno al tres. El cuatro se transmiten todos esos resultados y, bueno, la idea es crear una agenda programática de acciones, una declaratoria y un documento para entregarle al presidente también en el Consejo Presidencial de la Cultura. ¿Y cuáles son esas mesas? Bueno, aquí las tenemos. Ajá. Seis mesas, como te digo, recogen la amplitud, la transversalidad del tema cultural en el que hacer diario. A ver. La primera, logros y desafíos de la gestión cultural revolucionaria. Ahí se van a tratar temas como, bueno, la legislación cultural, temas como la infraestructura cultural, que, bueno, queremos crear todo un plan de recuperación. Temas como la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible, la seguridad social del pueblo cultor. El segundo tema es la cultura comunal. Realmente, bueno, ahí hay un debate grueso que dar, el espíritu de la comuna, el desarrollo y la organización cultural comunal. Ahí tenemos que pensar cómo reactivamos los comités de cultura de las comunas, de los consejos comunales. Un tema pendiente, entrelazar más cultura y comuna. El tercer tema es soberanía cultural y antiimperialismo. Bueno, ahí está todo lo referente a la cuarta generación, a la guerra, perdón, de cuarta generación. De cómo creamos nosotros estrategias para combatir, crear medios alternativos, o desplegarlos, desarrollarlos. La identidad, la soberanía. Las identidades en resistencia. También ahí, bueno, se va a hablar de la despatriarcalización de la cultura, todo el tema de género, todo el tema de los... Despatriarcalización. De la cultura. Porque, bueno, el patriarcado ha hecho bastante daño, es indisociable el capitalismo, esa concepción donde el hombre, generalmente blanco y de clase alta, es el modelo, el modelo de ser humano. Ajá. Bueno, la despatriarcalización lucha contra eso. Como Dios, por ejemplo, que es blanco y de ojos azules. Exactamente. Y hombre. Y hombre. Entonces, bueno, si creemos que... ¿Qué pasa por ahí? ...que la visión y la historia de las luchas de las mujeres y del feminismo son muy importantes para pensar esa otra cultura, esa otra sensibilidad que estamos construyendo. El feminismo tiene ahí un puesto importante de debate. Otra mesa es economía cultural, cultura productiva. Ahí se va a discutir todo este debate entre las industrias culturales, el entretenimiento. ¿Es eso realmente cultura? ¿Es una forma de crear cultura, emulando quizá algunas de las estrategias que el capitalismo en sus más medias ha desarrollado, pero con otros mensajes? Por ejemplo, ¿es cultura comer cotúfeda y Coca-Cola para ir al cine? Por ejemplo, es una pregunta interesante. Y eso tiene que ver con cómo te ha penetrado la publicidad y cómo han creado un circuito donde tú, si no te compras eso, no ve la película. Y todas las películas son estadounidenses. Estadounidenses, más del 99% de las películas que hemos visto desde niño, de las comiquitas, de las series, son estadounidenses. Y realmente hay una super hegemonía cultural que nosotros estamos tratando de combatir y que tenemos que afinar más esas estrategias para combatirlas. Bueno, y hay varias iniciativas. Aquí también se va a desprender seguramente un incremento del presupuesto en materia cultural, porque te estás hablando de estructura, estás hablando de una cantidad de... Así es, bueno, es necesario, eso es necesario. También vamos a hablar de la unidad de nuestra América en lo cultural, esa identidad de la patria grande, de lo latinoamericano, de lo caribeño. Es importante que cada vez la profundicemos más. Oye, a mí me gusta ese congreso, está interesante. Ahí va a haber de todo, y además, sabiendo cómo son los artistas y cómo son los cultores, ahí va a haber discusiones serias. Sí, sí, claro que sí, muy poéticas también, seguramente. No, seguramente. Mira, y no hay una pregunta que hicimos nosotros. La pregunta podemos meterla, para ver qué opina la gente sobre esto. Nosotros hicimos una pregunta sobre qué sabía la gente sobre qué es este congreso, porque hay personas que me decían ¿qué es eso? ¿qué es eso? Bueno, yo mismo con la pregunta que te estoy haciendo y te das cuenta que estaba ligeramente desinformado. Bueno, ¿sabe usted para qué es el congreso de la cultura? Ahí está la pregunta. Y esto está desde el sábado, creo, publicado en nuestro Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, quise decir. Bueno, entonces, vamos a ver algunas respuestas que se supone que se parecen a lo que la mayoría dicen. Vamos a ver qué les tenemos. Arroba de S308. El diálogo entre las artes y las culturas con el desarrollo humano y la sostenibilidad en el planeta. Eso es lo que ella piensa, que es el congreso de la cultura. Interesante. Aquí nada está escrito, ¿no? Todo lo que digan es bienvenido, ¿no? Arroba Lilita Mayo. Es la unión de ideas de verdaderos activistas. Todos formamos parte de eso y ahí está Chávez cantándolo por si acaso. Arroba Ward of Music, o Music, para que no sea gringo. Qué bueno sería que en este congreso se toquen los temas del sectarismo, que en muchas ocasiones afecta al quehacer cultural. Bueno, se parece un poco a lo que tú has hablado, ¿no? Bueno, vale, Jordana, no sé qué quieres decir ya para cerrar, porque tengo un gato por ahí que ya está desesperado. Está que maúlla ya. Bueno, tenemos estos volantes que estamos desplegando. Por ya, bueno, agitando la calle con el debate cultural, fragmentos de pensadores que creemos que pueden disparar el debate, de Rigoberta Menchurro, Adolfo Quintero, gran pensador de este. ¿Leemos uno de estos, te parece? Vale, vamos a leerlo. ¿Cuál leo? Este de un poeta muy querido. Del pan y la canción. ¿Lo quieres leer tú? Vale, leámoslo. ¿Tú quieres que se diga en letras? Hugo Fernández Oviol, El pan y la canción. Sucede que de una gota de agua y un rayito de sol se puede fabricar un arco iris, y quien posee un arco iris puede inventar a Miguel Ángel, a Rubens, a Van Gogh, a Goya y a Picasso. Y entonces está en capacidad de hacer, deshacer y rehacer el mundo. Todo lo cual no niega, sin embargo, que la función primigenia del agua es fecundar la tierra, y la tarea fundamental del sol es madurar la espiga, porque la tierra es sólo habitable en la medida que el pan tenga la dimensión del hambre, y la cobija la exacta dimensión del frío. De allí que no me explico el absurdo de que hay artistas que se crean superiores al panadero, y sobre todo, que éste los tolere por ignorar que hacer la canción es un trabajo. ¡Qué bonito, Ale! ¿Esto es de quién? Hugo Fernández Oviol. Hugo Fernández Oviol. Falconeano. Falconeano. Oye, qué bueno, qué bonito esto. Y bueno, ahí tenemos Lúbico, Silva, Rolfo, Quintero. En otras palabras, sí, muy bien, vamos a hablar de cultura, pero vamos a pensar también en las necesidades de la gente en ese contexto. Mira, hablando de necesidades de la gente, ¿tú has escuchado? ¿Tú has dicho que estoy cerrado? Claro, sí, lo escucho. Es un tema cultural, ya, el gato encerrado, yo creo que. Y es cultural también que no le pare con el gato encerrado. Bueno, el gato encerrado que intentamos liberar hoy nos llega desde el estado Carabobo, a través del correo electrónico genterespierta.luigillermo.com. El señor Carlos Luis Gutiérrez solicita ayuda para que se le otorgue la pensión del amor mayor. Vamos a ver la carta. Mira. Buenos días, mi nombre es Carlos Luis Gutiérrez, soy venezolano de 74 años de edad. Mi caso es el siguiente. Estoy registrado en la misión amor mayor desde el año 2010 y desde 2011 aparezco como beneficiado, pero cuando entro a la página del Seguro Social aparece como si no tuviera pensión asociada. Siempre trabajé de manera particular como pintor, mira, de avisos publicitarios, por lo que nunca coticé, ajá, viste, en el Seguro Social. No tengo hijos que me puedan ayudar económicamente, ya que Dios no me benefició de hijos. Vivo alquilado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en un galpón en el terminal de Huacara, donde pago la cómoda cantidad de 600 bolívares, que consigo cuando a veces me mandan a lavar un local de verduras y frutas. De allí reúno para apagar la cama donde duermo. Quisiera pedirle, por el amor de Dios, ya que me siento enfermo y me siento cansado, para que intercedan por mí, para que me otorguen la pensión del amor mayor. Sin más hay que agregar, y esperando su ayuda y colaboración, atentamente, Carlos Luis Gutiérrez, se da la entidad 4.327.095, y ahí están los teléfonos. Si usted quiere, viceministra, se lo lleva a ver qué puede hacer. ¿Le gusta? ¿Le gusta este tema? ¿Tiene algo que ver? Bueno, claro que sí, yo creo que es ayudar a nuestro pueblo, tiene que ver. Cuéntame, ¿qué? ¿Semillas para...? Ah, ¿tenemos semillas? Qué bueno. Mira, hablando de cultura. Gracias, viceministra, por habernos acompañado. Un placer. No, el placer fue mío, de verdad. ¿A ustedes les gustó también? Estuvo chévere, ¿verdad?